hola hoy os cuento cómo tapar azulejos en este caso es de la cocina el mío es un azulejo biselado aquí en el vídeo no se aprecia bien pero no es recto es de alto brillo y la cenefa que no me gusta voy a taparlo con una masilla para luego darle una capa de pintura vamos paso a paso lo primero sería limpiar bien toda la superficie en este caso lo voy a limpiar con amoníaco perfumado aún así es muy fuerte mezcla con agua y voy a utilizar la mascarilla un poco más así que nada vamos manos a la obra y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.